Saludos, adorables homo sapiens de mi corazón, el buen Alonso en su servicio. Es un honor estar con ustedes una vez más para compartir un poco de conocimiento del hermoso arte del skateboarding que tanto me obsesiona. Para la ocasión presente nos ocuparemos del clásico Nolly Hill Flip, famosa maniobra semi-automática cuya estética visual es simplemente irresistible al cerebro. Un buen Nolly Hill Flip siempre se verá muy, muy bien, por encima de las tendencias, la cultura o el mercado. Este truco consiste en un Hill Flip, que viene siendo el gemelo malvado del Kick Flip, pero posicionado en Nolly, que es un Switch Fakey, que es lo mismo que un Switch Fakey Hill Flip, que es lo mismo que un Switch Hill Flip rodando en dirección contraria. A mi me gusta imaginarlo como popear bien duro hacia el norte y patear un Hill Flip bien recio con el cerebro al revés y dejar que la patineta haga su trabajo hasta regresar a nuestros pies. Entonces, el Hill Flip en sí es nada más un Kick Flip con la explosión en el talón. Para el caso de los gaps, rampas y escaleras, lo ideal es practicarlo en spots relativamente seguros como Skate Park, en los gaps pequeños que tenga, luego en los escalones, luego en las rampas, hasta sentirse cómodo con el resultado. Para lo que es calle, pues nos vamos a practicar lo que ya aprendimos en un espacio más público y muy grande. Y vamos repitiendo lo mismo en espacios similares hasta que la ejecución se vaya tornando más y más fácil con la práctica. Ahora que ya somos profesionales en NOLI Hill Flip, si sabes NOLI Front Side, le agregas Hill y listo. Lo mismo con el NOLI Back Side. Lo mismo con NOLI Shovit, que está a una patada de ser NOLI Inward Hill Flip. Si tienes buenos manuals, a partir de ya puedes hacer NOLI Hill Flip Out gracias a mi sabio consejo. Lo mismo que si tienes un buen manual, nada más en pensarlo con NOLI Hill Flip y listo. Si lo piensas, siempre es el mismo NOLI Hill Flip, por lo cual no deberías dejarte engañar por la idea de que estás muy lejos de hacerlo donde quieras. La principal barrera del proceso en Skate es dejar de creer que no se puede, solo hay que estar dispuesto a pagar un poco. Siempre, siempre se puede, y estoy seguro que cualquiera de ustedes podría hacer NOLI Hill Flip donde yo he hecho NOLI Hill Flip y eso me motiva a seguir compartiendo Skate. Espero que este video haya sido de su agrado y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.